Tu eres una pinche perra, espero por el dia que te trague la tierra y que te hunda, para que ella nunca te vuelva a ver, tu dices que me quieres pero en tus juegos la voy a caer Ya lo vi si no se lo dije, jjjj oh yeah all of you all No eres una pinche perra, tu eres una pinche perra Tú eres una pinche perra Espero por el día que te trague la tierra y que te hunda Para que ella nunca te vuelva a ver Tú dices que me quieres pero en tus juegos no voy a caer Tú eres una pinche perra Espero por el día que te trague la tierra y que te hunda Para que ella nunca te vuelva a ver Tú dices que me quieres pero en tus juegos no voy a caer Ya lo hice una vez y me arrepiento ¿Por qué me fijé en ti? La verdad no lo entiendo Ahora veo que tú no tienes un corazón Querías mi pito adentro de tu calzón Te vas a chingar, yo ya estoy a tu de ti Es que de que te juntes con alguien que te haga llorar Hasta que quiera vivir Te quites la vida y por fin yo seas feliz Quiera, quiera que todo fuera como una novela Siente, siente bien rico, no sentir tu presencia Yo fui un pendejo pero ya nunca jamás Te odio con todas mis fuerzas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!